¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Leon, armaduras! Podrías usar una como chaleco anti-balas. Pasadas de moda para mi gusto. ¡Qué pena! ¡Te quedaría divina! ¡Genial! ¡Ashley, quédate ahí! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Eví! ¡Sucríbete al canal! ¡Eví! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Mírala! ¡Se ha apagado! ¿No les gusta el fuego de la lámpara? ¿Estás bien? ¡Sí! Buenas noches, caballeros ¡Leon! Mi héroe ¿Seguro que estás bien? No te he quemado, ¿verdad? No, gracias por la ayuda Realmente funcionó No se moverán, ¿verdad? No se moverán, ¿verdad? ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Dios! ¡Joder, es una trampa! ¡Joder, es una trampa! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Es en el balcón! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ashley! ¡Lion, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a por ti! ¡Para yo! ¡Arsley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Joder! ¡Para yo! ¡AP! ¡Gracias! ¡Progresando! ¡Ja! ¡Pero qué optimista! ¡Servirá! ¡Gracias! ¡No está mal, ¿no? ¡No está mal! ¡Lyon, escaleras! ¡Atrás! ¡Fuerte! ¡Corre, ahora! ¡Ah! 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 No voy a huir. Espérame, Leon. Y por detrás. No me des esos sustos. ¿Es eso un reloj? Está roto. No voy a huir. 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 Una escalera aquí Es como una habitación secreta Ya ves Ni hablar Ni hablar ¿Pero cuál es? ¿Y ahora qué? ¿Pero cuál es? ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Aguanta! ¡Pensaré en algo! Tengo que abrir esta puerta ¡Aguanta! 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 A lo mejor... ¡Sí! ¿Dónde he visto otro reloj como este? No pasa nada. Sin prisas. ¡Atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Venga! 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 ¡Oh, gracias a Dios! ¡Estoy harta de armaduras! ¡No he dicho que estaba harta! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No te acerques! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, 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 no te muevas ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! Vale, portaos bien y quietecitos ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Casi estoy! Muy bien. ¡Leon! Ashley, ¿estás bien? Sí. Espera, te sacaré. ¡Sí! ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí, eso creo. ¡Lonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Pueden ir! ¡Mirda!